Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de favoritos del mes de abril La verdad es que tengo pocos favoritos, también mis favoritos van a ser un poco distintos Voy a hablar sobre películas, sobre canciones, sobre youtubers, sobre vloggers que me encantan y que sigo desde hace mucho tiempo Entonces quería compartir eso con ustedes también porque... No sé, a ver si ustedes tienen, si tenemos algunos vloggers, algunos youtubers o música en común Sin más nada que decir voy a comenzar Mi primer favorito es este desmaquillante agua micelar de Garnier No sé si ya se los había mostrado, no recuerdo la verdad Pero esta agua es increíblemente buena Yo compro la de tapita azul, la que tiene aceite y agua micelar Que lo que hace es que te remueve también el maquillaje a prueba de agua Yo soy de las que utiliza las toallitas desmaquillantes Pero se me acabaron Y bueno, esto yo lo compré en diciembre, creo que fue Sasha Fitness estaba aquí Y yo, ya yo sabía de esto, ya yo sabía de la existencia de esta agua Pero existía nada más en Londres en ese entonces Hace como 7 meses o hace un año, creo ya Que fue que yo escuché de esta agua micelar Un día estaba viendo los snapchat de Sasha Fitness Snapchat, Sasha, Sasha, sí Estaba viendo sus snapchat y eso fue hace como 3 o 4 meses, no recuerdo Y ella estaba en CBS, estaba hablando de los productos que ella recomienda Y encontró esta agua y la recomendó Obviamente yo cuando vi fue como que no puedo creer que ya están vendiendo esta agua aquí Sí, estaba demasiado feliz y emocionada porque de verdad que es muy buena Yo la recomiendo al 100 Esta agua es súper parecida al agua micelar de Bioderma Bioderma o Bioderma Es recomendada por dermatólogos No he probado la de Bioderma Pero sí es muy recomendada Y bueno, Garnier sacó esta Y antes de yo obtener esta Porque estaba desesperada por comprármela Y no existía en Estados Unidos Me compré la de Simple Water O Simple, la marca Simple Es horrible A mí, la verdad Me daño, no sé, como que me seca la cara Cuando me coloco el agua en la piel Me duele, me arde Entonces no me gustó Pero esta, la amo con toda mi alma El siguiente producto Es este tónico de Pixi Que hace unos meses Hace un mes o dos, no recuerdo Una amiga me recomendó usar tónico Y yo la verdad es que no utilizaba tónico Y sí sé para qué funciona Pero no sé Como que nunca me había comprado uno Entonces me lo recomendó Y no este Me recomendó usar un tónico Y bueno, este lo vi En Instagram En la página de Target Y es Bueno, esta marca Creo que es nueva Yo no sé si salió en diciembre Pero es reciente Esta marca es bien reciente Y me llamó la atención Y me quise comprar esta Hay una más grande Pero esta es la más pequeña Porque yo la quería probar Y bueno Dice que es un tónico exfoliador Y contiene 5% de ácido glicólico Aloe vera y ginseng Aloe vera es ávila Para los que no saben qué es aloe vera El ácido glicólico Eso lo que hace es Te ayuda a quitarte el acné Si vas a un lugar A que te hagan un tratamiento Probablemente Si tienes mucho acné Te coloqué un poquito De ácido glicólico Esto lo tiene Me lo he estado echando Nada más en la zona Donde tengo un poco más de acné Que es en la parte de mi frente Y la verdad es que no sé por qué Pero mi frente ha estado terrible Estos meses Ya está mucho mejor La verdad es que es Súper mega bueno Así que ya saben Si quieren probarlo Lo venden en Target No recuerdo cuánto costó Por aquí les dejaré el precio Porque la verdad es que ahorita No recuerdo Pero no es tan caro Y Si lo quieren utilizar Yo recomiendo que lo utilicen En la noche Nada más Porque en la mañana Si no te gusta Colocarte protector solar Así que Te encanta Como a mí A mí no me gusta Poner protector solar Porque me pone la cara Súper grasosa Nada más me lo coloco En la noche Me coloco mi crema hidratante Y al día siguiente No me maquillo Ni nada La verdad es que no me estoy maquillando Para nada Para ir al trabajo Y la verdad que La piel la tengo Muchísimo mejor Y no sé si es gracias a esto Pero me encanta esto Y quiero probar más De sus productos El siguiente producto Es uno que Creo que he hablado de él Y si no he hablado de él Se los voy a mostrar Y es la crema hidratante Más increíble Del mundo A mí me fascina Esta crema Yo creo que le sirve A cualquiera O sea Esta crema Es un gel Y es hidratante 24 horas Es de la marca Dr. Yard Y esta marca Es coreana Yo había escuchado De ella En varios youtubers La habían nombrado Y me llamó Mucho la atención Cuando estaba en Sephora Me recomendaron Fue esta A mí Me la recomendaron Porque yo estaba En búsqueda De una crema hidratante Que fuera buena Y que no me sacara acné O no me pusiera la piel Muy grasosa Entonces Me recomendaron esta Y la he utilizado Desde el 30 de diciembre Me la regalaron En mi cumpleaños Y la verdad Es que ya compré La segunda Así de Así Es que Me encanta Esta crema Es súper mega buena Cuando te la colocas Parece agua Pero es un gel Y cuando No sé Ya te vas a acostar O antes de maquillarte Sientes una frescura En la piel Increíble Y se te pone como fría Eso me fascina Doctor Yard Mi siguiente favorito Es Bueno Esta base Que ya la deben conocer Todo el mundo La compré hace como Tres meses Y me encanta Porque me queda La piel súper mate Yo veía También A muchas youtubers Hablar de Esta base Y decían Que quedaba La piel mate Pero yo Cuando vi eso Dije Ok No Yo lo tengo Que probar Porque a mí Me encanta El acabado mate A mí no me gusta El acabado Así tan Glowy Y no me gusta Porque No sé A mí se me Siento que a mí Se me ve la piel grasosa A algunas personas Les queda muy bien Yo la verdad Siento que no me queda bien Pero Anyway Esta Me fascina Es súper Re contra buena Dura Bueno Yo no He estado 24 horas Con una base Pero dura 12 horas Así que Eso es muy bueno Mi siguiente producto Es Esta Mascarilla De Peter Thomas Roth Y La amo Es súper chiquitica Es demasiado Cuchi Me compré El paquetico De prueba Para ver Cuál me gusta más Y esta Va ganando Ya yo tenía la de pepino Y dice que es hidratante Y toda la cosa Pero No siento que me hagan mucho En cambio Esta Es de Purifying Black Mask Es una Máscara Purificadora De Como de Mud Mud Es como Arcilla Es una arcilla negra De carbón activado Bueno No de carbón Con carbón activado Lo que hace Es purificarte La piel Y la verdad Que cuando Me la coloco Obviamente No Los resultados No los ves Ahí mismo En la noche Sientes la piel Deliciosa Súper Suavecita Limpia Y Al día siguiente Sientes la piel Muy muy limpia La verdad Eso me gusta Y Sí Peter Thomas Roth Me encanta Y creo que la voy a comprar En grande Pero tengo otra En la mira Así que Esta Y voy a comprar otra Para probar Y después les digo Cuál es mejor Mi penúltimo favorito Es El iluminador De Becca Cosmetics Es este iluminador En el tono Opal 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 Me encantan Los iluminadores De Becca Miren esto Miren esto Miren el glow Que tengo Me fascina Me encanta este iluminador Y hay uno que es blanco Pero yo siento que El tono Opal Es súper Mega bueno Para En este tono De piel Nosotros Los que tenemos Este piel De este colorcito Como marroncito Doradito Quemadito Le queda muy bien Y bueno Sí Becca Iluminador Tono Opal O Opal Y mi último favorito De maquillajes Y cosas materiales Vendría siendo Este Lápiz De Colourpop Y bueno Es la Es una Una de las Colecciones De octubre Y es el tono Choker Lo tengo puesto Ahorita Me fascina Porque Es como un color Cremita Un color Cremita Pero Nude Como piel Y No es mate Es En crema Y nunca me había Colocado Un labial En crema Tantas veces Y me fascina De verdad que Es hermoso Porque no parece Que fuera crema Parece que fuera mate Y eso es lo que a mí me gusta Ahora Canción favorita Bueno Yo soy fan Re contra fan De Mumford and Sons Y Todas sus canciones Me encantan Pero sacaron Una nueva canción Que se llama There will be time Y es un álbum Nuevo Que están haciendo Con una banda Surafricana Dios mío Tienes que escuchar Esa canción Si no son fan De Mumford Bueno Traten de escucharla Y no sé A mí la verdad Es que se me paran Todos los pelitos Cuando escucho Esa canción Es por la mezcla De instrumentos Que tiene Todo La voz Del cantante Africano Es Super Increíble La canción La letra Es Muy buena Entonces sí les recomiendo Que escuchen Esa canción There will be time Muy buena La película del mes de abril Sin duda alguna Es una película Del 2007 Para abajo Es viejita Y es The Holiday Que es con Cameron Diaz Jude Law Jack Black Y No recuerdo el nombre De la que hace Titanic Se me olvidó Pero bueno La que hace el Titanic Esa película Me fascina Y la he visto como Cuatro veces En el mes Y no sé por qué Me da calma La música Y ya no hacen películas así No sé si se han dado cuenta Me encantan las actuaciones Me encanta la historia Me encanta la música Es muy tierna Es una de esas películas Que calma Y que relaja Y no sé Me fascinan ese tipo de películas A veces que no tengo nada que hacer O que estoy muy estresada O que me siento mal Pongo ese tipo de películas Y no tengo nada Bloggers favoritas Bueno Mi blogger favorita Del mes de marzo Y de abril Vendría siendo Tati Ella es Una youtuber Que habla De puro maquillaje Y ella da recomendaciones De maquillajes De muy alta calidad Y no alta calidad Sino de Son caros De maquillajes muy caros O hasta maquillajes de farmacia Bueno Ella lo que hace a veces Es que se prueba el maquillaje Que compra Y a veces son maquillajes Excesivamente caros Hasta de 200 dólares Lo prueba Y lo va diciendo Lo va bloggeando en el día Cómo le va Cómo le fue Que si le gustó Que no le gustó Y bueno Eso a mí me encanta de ella Y bueno Sí Eso ha sido todo por hoy Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Este tipo de video Si te gusta Ya sabes que le puedes Dar una menita arriba No olvides de suscribirte Y compartir este video Con tus amigos O tus amigas Y si no te has suscrito Por favor Suscríbete Me encantaría que fueras Parte de esta comunidad Y bueno Eso es todo lo que tengo por hoy Le quiero mandar un saludo Y un beso Y un abrazo A Alexandra Rodríguez Ella tiene un canal De vlogs Que bueno Ya muchos de ustedes Deben saber Se llama Alexa y Wise Que es su esposo Pero a mí me encanta Su canal de vlogs Me divierto muchísimo Su esposo Me da demasiada risa Es demasiado divertido Y bueno Alexa Un beso muy grande Y bueno Gracias por recomendarme Un saludo a ti A los suscribiros A los posibilis Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos en el próximo video Un beso muy grande Y bye Bye